Bueno, Silvina, hay un mejoramiento temporario para mañana, no se esperan precipitaciones, de hecho, vamos a tener sol. Cayeron entre 27 y 38 milímetros, dependiendo de la región, en la zona metropolitana de Buenos Aires y sus alrededores. Y a partir de la tarde, las tormentas se desplazaron hacia el sur del litoral, Córdoba, y en alerta naranja, para esta noche y mañana, el noroeste argentino, desde Santiago del Estero hacia el noroeste. Y vean las lluvias, previstas para la semana. Este es el mapa con la precipitación que se espera desde hoy hasta el viernes, inclusive. Algo que quiero destacar, lluvia y nieve muy abundante a partir de hoy en toda la cordillera de la región pataónica. Muy significativa la precipitación que se espera para el sur del país. Las tormentas de hoy en la provincia de Buenos Aires y después, desde el sur del litoral hasta el norte del país, las tormentas entre martes y viernes, en Santa Fe, entre ríos el noroeste y también en Misiones y en Corrientes. El miércoles, entre la tarde, la noche y la madrugada del jueves, otro frente frío, va a dejar algunas tormentas aisladas de rápido desplazamiento sobre la región de Capital Federal y sus alrededores. Así que esta semana se va a presentar bastante variable, con sol por momentos y con tormentas de rápido desplazamiento.